Cada vez que yo me levanto, pienso simplemente como en dos sentimientos. El primero de felicidad, porque no hay nada más que estar feliz y agradecida con la vida de poder darme la oportunidad de apoyar a tantas mujeres. Y otra, de más ganas a seguir intentando, de seguir tocando puertas a más organizaciones para poder ayudar a brindar esas soluciones a esas mujeres, ¿verdad? Porque saben que nosotros brindamos soluciones, porque saben que nosotras pueden contar con, que estamos allí en el momento, en lo que necesiten. Red Musa tiene su base como una población migrante muy completa, muy dotada, muy profesional, que está aportando al crecimiento de esta ciudad. Este trabajo se lo estamos mostrando a otras instituciones y ellos están validando ese trabajo que tienen y el conocimiento que tienen nuestras mujeres. Primero que todo, darle las gracias a Red Musa por hacer a la Fundación SACER parte de este programa con USAID. Porque es importante que muchas veces esas mujeres emprendedoras, esas migrantes venezolanas que llegan con mucha tristeza, que llegan con mucha incertidumbre, encuentren un puerto seguro donde ellas puedan recibir esa ayuda económica, emocional, educativa, para ellas poder seguir adelante y poder dejar de lado todo el sufrimiento que están pasando por su desplazamiento, por sus necesidades de tipo económico, por la pérdida de su familia o la pérdida de todos los privilegios que tenían en ese momento. Trabajar articuladamente con otras organizaciones nos ayuda a crecer, a poder ayudar más a nuestras mujeres y decimos nuestra porque es que somos una sola. Y sin duda pues ha sido de mucha ayuda para nosotras. El programa Comunidades Saludables me ha permitido trabajar con organizaciones como Fundación SACER, incluso con instituciones internacionales como ONU Mujeres, aquí en la ciudad a través de la alcaldía, en su Secretaría de la Mujer. Y esa vinculación o esa articulación que hemos hecho nos ha permitido ser más sólidos y contundentes a la hora de llevar nuestro mensaje en la ciudad, que es el empoderamiento de los conocimientos que el programa Comunidades Saludables nos brinda.